También debemos decir que el martes y el miércoles no es paro, el 13 y el 14, no son paro, son expresiones de visibilización del problema y eso se hace en la explanada de la universidad aquí en la Belgrano al 300, como siempre lo sabemos hacer para que la comunidad sepa que así como otros trabajadores han perdido el poder adquisitivo de su salario, los docentes universitarios también, también se ha perdido el poder adquisitivo y bueno, estamos un poco para eso, no solamente para reclamar derechos, sino para ver y velar que se cumplan las obligaciones como docentes y como trabajadores de la educación que somos. ConFARMAR, en el mes de la niñez, vamos por más Sonrisas Felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuota fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!